Hola, buenos días y buenas tardes. Aquí estamos con el alto auspicio de Fresco de Quiza y Fresco de Azaí, ricos, baratos, saludables y antiimperialistas. Quiero empezar mi programa de hoy agradeciendo profundamente a las compañeras de Mujeres Creando, Alejandra García, Mayra Rojas, Natalia Ceballos, Emiliana Quispe. Ojalá, por favor, no me esté olvidando de ninguna. Giovanna. Porque teníamos la asamblea de Terrasur ayer. Había una cola hasta más allá del Museo de Tiahuanaco, desde la puerta del auditorio. Yo sabía que de manera absolutamente manipulatoria, gente que se quiere aprovechar y que no tiene nada que ver con nuestro trabajo, había repartido fichas y no sé qué. Cuando nosotras habíamos indicado que se podía entrar a la audiencia pública con la fotocopia de carnet y la fotocopia de tu contrato, y sí la tenías con la fotocopia de la queja ante el viceministerio de Defensa del Consumidor. Y fue gracias a mis compañeras, gracias a las compañeras de Mujeres Creando, que se han quitado una mañana de su vida. ¿Quién regala su tiempo? Nadie. Que ellas verificaron directamente los documentos y la gente pudo entrar sin que medie el abuso de absolutamente nadie. Cosa que tuvimos una asamblea con los y las afectadas que cabían en el auditorio. Las personas que no podían caber ahí tenían afuera espacio y además la transmisión o radio deseo. ¿Qué era importante ayer? Porque mucha gente se quedó con preguntas. Conozco a los bolivianos y las bolivianas, porque yo también soy boliviana, quisieran tener en lugar de un acuerdo de una hojita, un acuerdo de 25 páginas, porque nos gusta el rollo. Pero un acuerdo de una hojita, en verso y reverso, que diga lo principal, es mucho más útil para transmitir, para entender y para resolver. Nosotras, nosotros teníamos una mañana y había que salir con algo firmado. Eso es parte de nuestra pedagogía, nuestra pedagogía de luchas, nuestra pedagogía de luchas. Sabemos que este es un acuerdo mínimo. Tienen la transmisión completa, tienen la lectura específica del acuerdo en Facebook, en Radio Deseo, que es www.radiodeseo.com. No les estoy pidiendo que vengan a sacarse fotocopias. Pero si necesitan, si quieren, estamos en la fotocopiadora Zona Pirata, que es responsabilidad de la Carmencita. Esta fotocopiadora es mucho más que una fotocopiadora, porque en realidad es nuestra biblioteca. Aquí te puedes venir y fotocopiar libros absolutamente actuales del feminismo mundial, que no los encuentras ni en librerías. Pero también sirve para esto. Aquí está, anverso y reverso, cuesta 40 centavos. Si quieren, vienen y se sacan este documento. ¿Por qué? Porque antes de la audiencia de conciliación, ustedes tienen que leer. Es clarito, es sencillo. Su redacción se la debemos, y además redacten algo a la rápida, a la profesionalidad de Alejandra García. Gracias, Ale. Que estuvo ahí con la máquina transcribiendo. Y sale este documento. Ustedes para ir a la audiencia de conciliación, tienen que fijar sus objetivos. No pueden ir a preguntar. Tienen que decir, ¿qué quiero? Quiero que me devuelvan. Entonces llevo todos mis pagos. Quiero que me cambien. Quiero que me... Ustedes tienen que fijar sus objetivos para ir a la audiencia de conciliación. Y les puede servir sacarse la fotocopia 40 centavos. 20 centavos cada plana, lo mismo que vale en cualquier sitio las fotocopias. Las personas que dicen, qué lindo trabajo, muchas gracias, en reciprocidad, en reciprocidad. Pueden venir, consumir un desayuno, consumir un almuerzo, consumir un té de media tarde, consumir una cena, que igual la van a pagar en cualquier lado. Es rico, es bien hecho, pero sirve para sostener nuestro trabajo. Y nadie pide listas. No sé que tienen que venir obligatorio. Creemos nosotras en que la conciencia es la movilizadora principal de una sociedad que quiere transformarse. Y en eso estamos. Ahora, yo he recibido, no puedo decirles qué número de whatsapps, diciéndome, y ahora dígame qué tengo que hacer, ahora dónde tengo que ir, ahora pásenme la dirección. O sea, me piden poco menos que un trabajo de secretaría, que no porque yo me siento la gran cosa no lo voy a hacer, sino porque realmente tengo mejores cosas que hacer en mi vida, y mi tiempo está absolutamente reventado, tampoco le voy a pedir a Sergio que haga eso. Paso uno, si quieren, se fotocopian esto, lo leen y lo comprenden. Si no, lo buscan por web, leído por mí, y que está en la web de Radio Deseo. Paso dos, agarran toda su documentación y van al Ministerio de Justicia a presentar su reclamo para poderse inscribir en las citas de conciliación que el Viceministerio de Defensa del Consumidor tiene que propiciar. No quieren ir por la vía del Viceministerio de Defensa del Consumidor. Pueden ir directamente a BBR o Terrasur con una carta donde digan solicito ABC conforme al convenio o al compromiso firmado en el Viceministerio de Defensa del Consumidor. Y punto. Y empiezan a resolver. Obviamente es una solución escalonada porque van a atender a la gente, digamos, el tiempo que acabe, pero sin límite de tiempo. Eso es. Yo estoy súper contenta de que eso pequeño que se ha logrado. Estoy convencida que el problema de Terrasur es mucho más profundo. Tiene que ver con de quién es la tierra. Tiene que ver con el tráfico de tierras. Tiene que ver con la corrupción de gobiernos municipales tiene que ver con una sociedad racista y colonial como la nuestra. Donde la expansión de la mancha urbana tiene costos ecológicos impresionantes que nadie está cuidando, sino que se está haciendo de eso un gran negocio. Yo estoy consciente de la profundidad de este problema. Pero también, como responsable de este programa, que me he inventado yo, que se llama Mi Gargante es un órgano sexual, yo he decidido construir una propuesta de soluciones concretas. ¿Por qué? Porque las soluciones concretas ayudan a la sociedad a reflexionar las soluciones más profundas. Porque las soluciones concretas reverdecen la esperanza. Porque las soluciones concretas, que parecen pequeñas, son estructurales, son grandes y son profundas, porque cambian las vidas de muchas personas. Hoy tenemos una radio documental sagrada que tiene que ver con cosas muy profundas y muy importantes para la sociedad y para todos, todas y todos nosotros. Así que allí nos vamos. Aquí ya sí arranca. Mi garganta es un órgano sexual.